Otro vídeo ¿Sabes? Si te pierdes con las chicas Son las catas Siempre te picas Así que me come los cojones Estos son las catas Ninguna chica te da corazones Nadie me da corazones No con el compa Para que ya no se siente Como ya aprendí tu compad Ya lo que me hagas tú de casa Porque malicones Inclorizacion A mi me llaman el as ¿Sabes? Te lo digo Y te lo digo ya compadre Las únicas cartas que pides Son las tus padres Así que te lo digo Ya sé Esto no me amota Este por la noche Se hace panjas con la sota Mira la mía Mira la mía No entiendes como yo te rompo Tú dices que yo me hago bajas Pero tú te las haces con jabón Y eso te pone más cachondo Me pone más cachondo Pero si sabes Yo me monto No me monto Pero sabes Es que a ti siempre te desco loco Te desco loco Te dejo roto Te dejo culo coco Y ahora vende Y le rezas un poco al coco Mira la mía Me parto en el instrumento Porque ahora mismo demuestro Que yo si puedo brillar Claro que tanto Lo que tú te montas Te montas en la nube Ya ha llegado alguien Pa' poderte bajar Me vas a bajar Pero sabes Es que a ti te voy a ganar No sé que vas a bajar Si no tienes nivel Sabes Te lo digo en la cerveza Te montas en un caballo Y lo montas sin cabeza Última Vas a loco Para tener presente Para que te lo compite Como yo si soy potente Tú dices Que me vas a matar Tú matas Demasiados hijos Diariamente Tiempo Menudo DJ Me cago en la puta Vale Tenemos a Nivek AFM Me lo das en 3 2 1 Tenemos réplica Gente ruida Me cago en la puta Te cago en Dios Estoy más callado Que los muertos ¿No? La réplica 4x4 3 intervenciones ¿Pero qué chavales? Cuidado Murcia Murcia no existe Murcia no existe Venga Nivek Que es un estirador Tres cuartos tirando palta Ok ya vamos 3 2 1 Tiempo Que le parte el instrumental Porque yo soy leyenda Y él no es un hombre Que se puede dar cuenta Pero que loco sabe Te cosas lo pasó Porque quieres solamente Te rompo Porque ahora mismo No es leyenda Claro Loco Que le parte el instrumental Pero es una Verda Eh Pero sabes que lo voy a admitir Que eres ser leyenda Pero no eres un speed Asi que te lo digo Porque sabes te lo simplifico No puedes conmigo Porque tu nivel ninguno Sabes te lo digo Y te lo simplifico Sabes que quieres Tener nivel ninguno La réplica es la más innecesaria Que los que quieren atracar El aria c51 ¡Diablo! 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 ¡Lo que pasa, loco! ¡Tienes música fuerte! ¡Que el baño de la de 50! ¡Ey! Pero sabes que mi ritmo te mueve no sabía 51, a ti te hago un 69, así que te lo hago y los tres menos, al momento sabes que tengo chanquineces! ¿Sabes del odio? Lo explico, rampeando Mami, la gente me quiere ir rampeando y los tuyos acaban zapeando acaban zapeando pero no aprende como tenemos parte instrumental y la gente nos hace que la ciudad solamente solamente te lo voy a matar ¿Lo que? ¡Basta! ¡Diablo! ¡Fama rápida en verdad! ¡No vuelva a ningún lado! ¡Tú vuelves al hospital! ¡ÚLTIMA! Es mi hábitat, tu hábitat natural sabes es que te lo digo aquí te voy a matar sabes es que mi estilo te va a sobrepasar lleva rayo en la camiseta y delante tienes a flash ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ruido! 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 ¡Ruido, bajón! ¡Ruido, bajón! ¡Jurado! ¡Me lo das! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡AFM! ¡Ruido! ¡Otro para el líder! ¡Me cago de puta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!